medio intenso, había que disfrutarse un poquito y tranquilizar y votar un poco que si vehículos, que si carretera, que si no olvidarse de que si se fue la luz, que si llegó el agua que si falta eso. La luz se va a veces a 8 o 9 de la noche. Yo le dije a usted que es lo que pasa con la luz. Para mí que es una intención de hacer un programa de causar un caos a nivel energético y que cuando entre Punta Catalina verlo entonces. Si entra de verdad, que entraría la primera parte del próximo mes y la siguiente en enero, como habíamos hablado, y es como entonces para declarar a Punta Catalina como la salvadora de la energía eléctrica. Digamos, tenemos problema ahora, mira, corta allí, corta aquí, corta allá, corta allá, y entonces después viene Punta Catalina. Como la salvadora. Así es. Entonces yo para mí eso, porque antes no había tanto problema con la energía eléctrica. Tienda lógica es. Claro. Si tú me dices que es el agua, bueno, la sequía provoca, aunque también hay un descuido administrativo permanente, que no sé cuál es la conexión que tiene. Está bien pegado ahí el intendente de Corazán, porque a pesar del desastre que ha hecho por mucho tiempo. Ha habido mucho problema también por la sequía, recuerde. Sí, pero ahí no hay un punto administrativo. Pero la parte de la cordillera central. Y antes de eso. No. Antes de eso. Aquí ha habido problema por mucho tiempo en todas las instituciones. Bueno, menciono Corazán porque es la que nos compete aquí específicamente a Santiago. Pero ni Napa, ni la CAST. A cada rato hay problemas. O sea, los administradores de las instituciones que dan el servicio de agua potable. Realmente no, como que no saben mucho. No ha habido uno que sepa de verdad, contundentemente, y como que pueda resolver todos los problemas. Aunque si hay una parte de mucho dinero, porque hay que cambiar muchos sistemas en el país. En Santiago específicamente. Hay sistemas antiguos. Y hay que invertir un dinero. Pero realmente el desastre administrativo que se ha registrado en Santiago mediante la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán ha sido extremo. Ha sido un punto bastante alto. Y vamos a ver si en algún momento se arregla. Sí sabemos que hay sequía. Sí sabemos que en Santiago ha llovido bastante poco en comparación con lo normal, con anterior ya ha habido sequía. Pero hay un problema administrativo. Definitivamente.